He jurado el techo para mi país desde hace cuatro años y en el momento estoy participando en un taller por parte del techo de un taller de reciclaje, beneficios para la comunidad en que se está beneficiando la comunidad si nosotros seguimos esos talleres en que si nosotros aprendemos a construir y hacer con nuestras manos los materiales que nos están dando el programa entonces tenemos que hacer más adelante todo porque si nosotros lo terminamos vamos a hacer como una cooperativa para sacar adelante ese proyecto y hacer los productos que estamos comenzando a hacer para más adelante tener un sustento para las familias en el plan de alimentación y también de huertas porque nos están enseñando el plan semilla que ahorita vamos a comenzar el otro taller para lo de huertas y compostaje que todo eso si nosotros lo terminamos es el beneficio que nos trae a la comunidad en el momento pues que recuerde solamente agradecerle a Techo para mi país por la gran labor que ellos nos traen ellos nos brindan muchas oportunidades y pues estamos tratando de aprovecharlas al máximo y por la gran labor que nos trae a la comunidad